La institución educativa Olga Péreda Noriega del distrito de Cartabio, provincia de Ascope, ya se encuentra completamente lista para el regreso a las clases presenciales. La directora del colegio dio detalles de cómo será el retorno de los alumnos a las aulas, donde tendrán mucho cuidado con el aforo. Son más de 180 estudiantes los que ya se encuentran matriculados en esta institución. Es por ello que los directivos y la plana docente se vienen preparando para brindar una enseñanza de calidad. Es la normal, a que venimos todos los lunes a viernes, vienen los estudiantes y tantos docentes, pero de acuerdo al aforo. Si cumplimos las aulas con el aforo, es decir, si hay un aula que solamente tiene el aforo de 16 estudiantes y solo en mi lista hay 16, esa aula se iría por el servicio presencial. Y pasamos a la semipresencial cuando no cumplimos con el aforo, ¿no? Es decir, cuando tenemos estudiantes de más del aforo, que en este caso serían 17, 20, 30 alumnos. Asimismo, la directora enfatizó que todos los directivos administrativos y profesores ya cuentan con las tres dosis de la vacuna anticovid, medida necesaria para retornar a las aulas de la manera más segura. Recalcó que dictarán charlas para que los niños y adolescentes tengan en claro las normas de bioseguridad. Con respecto a la plana docente y plana administrativa, todos cuentan con tres dosis. No hay ningún docente ni ningún personal administrativo que no cuente con la tercera dosis. Todos cuentan con su carnet de vacunación. Ya contamos con toda la plana docente completa, de primero a sexto grado, tanto del nivel primario y también del nivel inicial, donde estamos nosotros analizando la norma y viendo todas las normas de bioseguridad que debemos seguir. Ya conformando cada comisión, que es lo que tiene que hacer para poder estar aptos para el 28 de marzo recibir a nuestros estudiantes. Se recomienda también a los padres de familia desde casa inculcar a los niños el respeto a las normas de bioseguridad para un buen retorno a clases presenciales.